Música Hasta el próximo sábado 16 de diciembre en la plazoleta de la Iglesia Catedral, la comunidad tendrá la oportunidad de disfrutar de las artesanías de más de 40 jóvenes expositores en la Feria Navidad Colectivo Pasto Compra Joven, iniciativa de la Plataforma de Juventud y apoyada por la Dirección de Juventud de Pasto. Ellos ofrecen productos hechos por ellos mismos y nosotros lo que queremos con el apoyo es que ellos puedan salir, surgir a partir de eso. Hay muchos emprendimientos que ya han surgido, ya tienen sus locales, ya tienen sus propios medios para seguir. Chocolate Nariño es un producto 100% nariñense, el cacao es traído del remolino, policarpa, el rosario, es un proyecto de la restitución de cultivos ilícitos, pues contribuye un granito más para este proceso de paz, para llevar la paz a Colombia, es alimentos para la paz. Es una puerta súper grande para que nosotros nos hagamos conocer como empresa, para que la gente sepa que hay gente talentosa en Nariño, de la cual podemos sacar muchísima productividad, poder generar empleo de la misma forma. La Alcaldía de Pasto invita a toda la comunidad a participar de esta jornada que se extenderá hasta las 8 de la noche del día sábado y que presentará grupos musicales y rifas a sus asistentes.